Quédate en casa, todo va a ir bien. En este vídeo de Echevisto vamos a tocar la canción de Campanita del Lugar, que en otro libro se conoce como Twinkle Twinkle Little Star, así como una variación. ¡Gracias! ¿Vale? Ese ha sido el tema original. Ahora pasamos con la segunda variación. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora continuamos con la tercera variación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!